Hola, hola, pequeños. Muy buenos días. Bienvenidos. El cuento que tenemos para hoy se llama... ¿Dónde está el amor? Vamos, acompáñenos a volar por entre este cuento. ¿Dónde está el amor? De Norris. ¿Dónde está el amor? Unos dicen que el amor está en los ojos. Aunque también por los oídos se enamoran. Puede ser que el amor se encuentre en la nariz. Yo he visto que las personas aman con las manos y también se aman con la boca. La gente siempre pone el amor en el corazón. Aunque mi abuelita dice que el amor está en la panza. ¡Mmm! Y conozco a alguien que dice que el amor está en la cabeza. Yo creo que a veces el amor está en los pies y también en el cabello. Puede haber amor en un diente y en la lengua de un perro. ¡Mmm! Dios a veces pone el amor en la lluvia y mamá con una frazada. El amor puede estar en una pluma y también en una manzana. ¡Mmm! ¡Qué rico! Hay personas que están tristes o enojadas porque dicen que no han encontrado el amor. ¡Mmm! Yo pienso que el amor está en todos lados pero sólo lo vemos cuando cambia de manos y para ti ¿dónde está el amor? Y colorín colorete este cuento se fue en un cohete. ¡Fin! Bueno y para ti ¿dónde está el amor? Déjalo en los comentarios. Recuerda darle like si te gustó y suscribirte al canal. Nos vemos mañana con otro lindo cuento. ¡Chao, chao!